Dentro del algoritmo, para que también lo sepáis, los que a lo mejor tenéis un poco más de desconocimiento sobre esto, Instagram valora, dentro de la posible interacción o de las opciones para interactuar, lo que Instagram más valora son los comentarios, el que se etiquete a amigos o amigas y el que se guarde. Y luego, en cuarta posición, están los likes. Los likes cada vez pierden más. Pero el que se guarde es muy interesante. El que comenten también y el que etiqueten, por supuesto, súper importante. Por eso, en muchos contenidos como los carruseles, es importante cerrar siempre con un CTA, con un call to action, donde le pidamos a la gente algo. Puede ser una pregunta abierta o puede ser que vayan al enlace donde tú tienes. Pero es interesante, por ejemplo, una pregunta donde tú le animes a generar conversación en los comentarios.